Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que en primer lugar muchas gracias por la invitación a exponer sobre un tema que en lo personal me apasiona, que es la ciudad y el desarrollo de las ciudades. Y en lo institucional tenemos algunas cosas que decir, no obstante no ser el ministerio a cargo de las ciudades y participamos del Comité de Ministros de Ciudad y Territorio, que encabeza la Ministra de Vivienda. Saludar al Intendente Gabriel Aldonay, con quien estamos haciendo un trabajo conjunto para la región en general y por lo pronto también para Viña. Saludar al Vice-Rector de la Universidad, Jorge Martínez, es un lenguaje centralista, es un lenguaje regional al Rector de la Universidad. Tenemos que acostumbrarnos a eso y acostumbrar a nuestras instituciones también a ello. Saludar al Presidente de la Fundación Piensa, Pablo Solari, y agradecerle la invitación. Al Asesor Urbanista de la Municipalidad de Viña del Mar, Pablo Rodríguez. A nuestro Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas, Miguel Saavedra. Al integrante del Consejo de Concesiones, Iván Poduje. Y a distintos amigos y amigas con quienes hemos compartido varias veces estas ideas de ciudad y otros nuevos que compartimos hoy día. Saludar también especialmente a la delegación que viene de China. No sé si alguien les puede traducir eso, pero decirle que le damos la bienvenida también a ellos. Bueno, algunas cosas, la verdad que nuestro ministerio es un ministerio diverso. Un ministerio que, como bien les decía al comienzo, no tiene puesto necesariamente el foco en la ciudad, sino que la infraestructura que requiere el país en su conjunto. Un ministerio que lleva 130 años de historia, que en estos 130 años ha ido adquiriendo un conjunto de capacidades y que se ven en el desarrollo del territorio, en la ciudad, en el borde costero, en distintos lugares y con distintas imágenes de lo que es Viña. Y la verdad que lo que quería compartir hoy día es, primero, hablar un poquito de la contingencia, la contingencia más sectorial. En todo caso, cuál es el escenario actual en el cual debemos enfrentar los desafíos para ver y plantear algunos desafíos de obras públicas para la próxima década. Algunos desafíos de las ciudades y algunas cosas que estamos haciendo hoy día en Viña. Cuando veamos los desafíos de las ciudades, porque considero yo que no somos nosotros, desde el Ministerio de Obras Públicas, quienes tenemos que plantear los desafíos a largo plazo de Viña. Pero sí, qué cosas estamos haciendo. Vamos a cuál es el escenario actual. Los ministerios de Obras Públicas en el mundo, para poder plantear algunas cosas de futuro, tienen que realizar bien las cosas de presente. Y se enfrentan a un ambiente, naturalmente, de la contingencia, entonces se critica la ejecución presupuestaria, sin embargo, hay buenos indicadores de ello. De la misma… y esto dan cuenta algunas de las noticias que salen en algunos de los diarios. También en materia de concesiones, uno ve que la articulación público-privada, que fue importante en la década de los 90 y que marca el sistema de concesión, el crecimiento de la infraestructura en Chile, tuvo una cierta baja producto de… que cambió el peso relativo de la infraestructura en el concierto nacional, por un lado, y por otro lado, que los proyectos más atractivos se desarrollaron y era difícil encontrar nuevos proyectos, bueno, con todo hemos tenido nuevamente un auge y un alza en materia de concesiones, medido de las distintas formas, en inversión efectiva o en nuevas inversiones que se generan a través de nuevas licitaciones. Y eso da cuenta también nuestra… si uno revisa la contingencia. Pero entonces, y eso es una pasada muy rápida, si un ministerio de obras públicas en un país determinado cumple el desde, el desde cuál es, hacer lo que año a año se le pide que haga, vale decir que ejecute bien el presupuesto, ejecutar para los que no están familiarizados con el lenguaje del sistema público, ejecutar el presupuesto y gastarlo adecuadamente. Y por lo tanto, tener indicadores de 103% significa que los 100 de la cantidad que se aprueban en la ley de presupuesto, la capacidad de gasto, la capacidad de inversión, más bien gasto, medido en contabilidad pública, inversión, si lo miramos como un bien de capital, la verdad que supera ese 100%. Y durante dos años seguidos, sobre un 100%, 103%, y después metas de concesiones, bueno, hecho el desde, lo que corresponde entonces plantearse es cuáles son los desafíos para los próximos años. Y para los próximos 10 años, en el entendido que las obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos y por lo tanto, lo que debe hacer un Ministerio de Obras Públicas, y en muchas materias en el Estado, pero particularmente en la nuestra, que el ciclo de las obras supera 12 hasta 3, y a veces 4 gobiernos, si no pregunten por los embalses, ¿cierto? con el Intendente hemos conversado sobre aquello, es, bueno, ¿cuáles son los desafíos para las próximas décadas? Quisiera referirme a ver, no se alcanzan a ver, las dos que están media borrosas. Estamos trabajando en una nueva institucionalidad, queremos generar institucionalidad en agua potable rural, 1.700.000 chilenos, hoy día se abastece agua potable a través de sistemas rurales, estanques azules que uno ve en los distintos sectores rurales de Chile, bueno, es un sistema de 1.700.000 chilenos que esperamos llegar a 2 millones, el Fondo de Infraestructura, se refería al Intendente, poner en valor económico lo que son las concesiones, hoy día las concesiones, uno paga un peaje por cada una de las carreteras, el valor de ese peaje llevado en el tiempo, si uno lo trae a valor presente, son 9.000 millones de dólares, son tres veces el presupuesto del Ministerio, ¿de qué se trata esto? Una vez que se termine el periodo actual de las concesiones y mantenemos el peaje, podemos traer esos recursos hacia el presente. Deje explicárselo en simple, si usted tiene una casa que arrienda, vive en una casa y otra la arrienda y con ese arriendo paga el dividendo, todos los meses cobra el arriendo, paga el dividendo, cobra el arriendo, paga el dividendo, así sucesivamente. Llega un momento en que dejó de pagar el crédito y sigue cobrando el arriendo. Y eso es riqueza para la familia, bueno, de la misma forma el Estado tiene esa riqueza, se mide las concesiones. ¿Riqueza para qué? Para nuevamente invertir en más obras públicas en distintos lugares de Chile. Nueva institucionalidad, eso sumado a la Dirección General de Concesiones y Cambio en el Código de Agua, es una materia significativa en la que estamos. Lo segundo, con una modernización, ahí se lee levemente el papel del MOB, un conjunto de iniciativas en esa línea. Pero lo que quería concentrarme hoy día es en la necesidad de construir visiones compartidas de futuro. Y esto que es válido para un ministerio y es válido para un país, también es válido para una ciudad. ¿Cuál es el problema? Que hay buenos diagnósticos, pero dispares diagnósticos. La Cámara de Chile de la Construcción, uno de los patrocinadores de este evento, señala que Chile tiene un déficit proyectado al año 2025 de 151 mil millones de dólares, una cifra que cuesta imaginar en infraestructura. El presupuesto del MOB es 3 mil y es el presupuesto más grande de inversión pública, 151 mil. Imagínense, eso es. Sin embargo, hay otra línea de pensamiento que señala que no hay déficit de infraestructura en Chile porque la infraestructura sigue el desarrollo. Y por lo tanto, los países tienen la infraestructura que se merecen, para plantearlo en términos más coloquiales. Evidentemente que entre 0 y 151 mil hay una diferencia. Por lo tanto, no tenemos una visión compartida de qué es lo que requerimos para Chile. Y si a eso le sumamos que la planificación de obras públicas en general, si miramos los últimos 12 años, está muy acoplada al ciclo político, para decir que cada gobierno entra y replanifica y replanifica, por lo tanto, muy acoplada al ciclo político, hay cosas que no se hacen, como por ejemplo los embalses en esta región. Que son obras que requieren una mirada de largo plazo, toda vez desde que se empieza, se imagina, hasta que se hace, pasan dos y tres gobiernos. Por lo tanto, hay buenos diagnósticos y valiosas propuestas, lo que falta es una visión compartida. Y en ello que nos planteamos entonces el plan Chile 30-30, que se trata de qué nivel de infraestructura, qué obras públicas, qué gestión de cuencas de agua necesitamos como país para ser un país de 30 mil dólares per cápita, medido en economía. ¿Qué necesitamos para ser un país con niveles de vida como Italia, como España, como Nueva Zelanda? Que son países de 30 mil dólares per cápita. Y se puede, y se puede. Entonces, hemos pedido ayuda internacional. Y si estamos en el selecto club de la OCDE o la OCDE, del cual decidimos como país estar para compararnos en distintos estándares, entonces nos comparamos en estándares laborales, nos comparamos en estándares educacionales, nos comparamos en distintos estándares, bueno, veamos cómo, entonces nos comparamos también en materia de estándares de infraestructura. Y le hemos pedido entonces que nos ayuden a señalar, si nosotros queremos ser en los próximos 15 años, de aquí al año 2030, por eso agenda 30-30, 30 mil dólares per cápita, el año 2030, un país desarrollado en 2030, ¿qué obras públicas necesitamos desarrollar? Y justo con ello, ¿qué gobernanza? ¿qué manera de cómo enfrentarlo? Y de la misma forma, ¿qué financiamiento? Y en el norte nos comparan con Australia, en el centro con Italia y España, aquí estamos en el centro, Italia y España, en el centro sur con Nueva Zelanda, y en la zona austral con Islandia, algunos países de Escandinavia. Entonces, lo primero que quiero señalar es que uno de los esfuerzos en los que estamos inmersos es a mediados del próximo año poder tener para Chile una propuesta y una visión compartida de cuál es la infraestructura, qué obras necesitamos para ser un país desarrollado con un horizonte de 15 años. Esto se ha hecho en el pasado, se hizo, por lo pronto en 19... el puerto del Paraíso es producto de eso, necesitamos el desarrollo de los puertos, el módulo del Paraíso. En los 90 se hizo esto también, y ahí asociado a un desafío de terminar con la pobreza, más del 40% de nuestros compatriotas iban bajo la línea de la pobreza, y además Chile era un país pobre, y para ello se requerían políticas sociales, económicas, de la reforma educacional, en fin, pero además desarrollo de infraestructura. En la década de los 90 no tanto atrás, no tanto atrás. Y lo hacen otros países. ¿Por qué nosotros no podemos asociar un plan de mediano y largo plazo asociado a una visión de país? Entonces quiero terminar esta primera fase señalándoles que quiero invitarlos a este proceso. La OCDE nos va a entregar durante el mes de octubre sus conclusiones después de un año de trabajo. En paralelo se han hecho más de 200 talleres y conversaciones en distintos lugares del país para en noviembre, después de la elección municipal, para no teñirlo de la disputa legítima de proyectos que hay en la elección municipal, en noviembre vamos a desarrollar talleres en todas las regiones, uno por región, para después integrarlo durante el mes de enero, y en marzo consulta ciudadana en todas las regiones para determinar cuál es esta visión compartida de infraestructura que requerimos para Chile. Y en ese marco entonces, ¿cómo enfrentar los desafíos de las ciudades? Tocó, tuve el privilegio de ser alcalde durante ocho años de la comuna de Maipú, una comuna grande, 500.000 habitantes, y lo que señalo en esta lámina es un poco el aprendizaje de esa experiencia, con algunos de ustedes también las trabajamos. Lo que hemos visto de desafíos en distintas comunas del país, en distintas ciudades del país, y algo que nos dice la literatura. Yo estoy convencido que, más allá de hablar proyecto por proyecto, que diré algunos de los cuales estamos inmersos hoy día como Ministerio de Obras Públicas, como una contribución a ello, la pregunta que debiera hacerse cada ciudad y cada comuna, y no se puede resolver desde el nivel central, sino que tiene que resolverse en el territorio, en cada una de las comunas, y lo mismo para la región, no se resuelve desde el nivel central, sino que nos ponemos a disposición de la región, y por eso conversamos con el Intendente y los Eremis, la pregunta es, bueno, ¿qué ciudad queremos? Hay cuatro, al menos cuatro, visiones a complementar. La primera, la decisión política, entendido por las autoridades municipales, las autoridades locales, pero también las autoridades regionales, y las autoridades nacionales, decisión política, esto vamos y esto queremos impulsar, esto queremos ser, y ello requiere, en el caso nuestro chileno, una coordinación entre distintos estamentos comunales, regionales y nacionales, a mi juicio, quienes están llamados a articular esto son los municipios. Municipios no solo dedicados a la labor social, a la labor del día a día, sino que también articular la visión de ciudad y la visión de comuna. Segundo, los ciudadanos, la participación ciudadana. ¿Cómo ven, cómo quieren, cómo sueñan, cómo sufren también y cómo critican la ciudad? Y en metodologías, en distintos lugares del mundo donde esto se puede integrar. Y en Chile también tenemos metodología en algunos lugares donde se ha integrado adecuadamente. Lo tercero, el pensamiento experto, las universidades, y agradecer que estemos aquí en la Universidad Andrés Bello. Los urbanistas, los arquitectos, los expertos, básicamente. Y cuarto, los privados. No solo entendiendo por los privados, aquellos privados dedicados a la construcción, sino los privados en el sentido de cuál es la actividad económica principal o las actividades económicas principales de la ciudad. A propósito de la discusión que ha habido sobre el T2 en el Puerto del Paraíso, más si es bonito, si es feo. En fin, la pregunta es, ¿qué quiere ser Valparaíso? Eso tienen que resolverlo los porteños. Entonces, y yo sé que aquí hay opiniones encontradas, y ahí afuera ya había opiniones encontradas que me decían, yo no voy a manifestar ninguna, no está en mi cartera, ya le dije al rector. Tengo mi postura en todo caso, pero lo que quiero señalar es que la articulación de estas cuatro fuerzas, todas legítimas y todas necesarias, permite el desarrollo de la ciudad. A mi juicio, y a propósito que estamos en elecciones municipales, la articulación tiene que estar, a mi juicio, en el territorio. Si se articula desde lo nacional, se pierde proximidad, muy planificado, se pierde... Si se articula desde lo regional, creo que, claro, en menor medida, pero pasa un poco lo mismo. A mi juicio, la articulación está desde las autoridades locales. Y articulación no necesariamente es poner de acuerdo en todo, sino tener una visión compartida en lo grueso, y procesar las diferencias en cada una de ellas. Y en ese marco que el MOP colabora, y en ese marco que el Ministerio pone a disposición su plataforma, y quiero poner a disposición de quienes están pensando y desarrollando viña, la plataforma de nuestras actividades. No para decidir qué hacer, sino para que la ciudad nos diga qué hacer. Que es una visión no tradicional en el Ministerio de Obras Públicas, no tradicional en nuestro, llegar a los distintos lugares y decir, esto se hace, y cuando están hechos los diseños y todo, llamar a las participaciones ciudadanas. Esto es al revés. Cuesta culturalmente en nuestro Ministerio, pero al revés, de poner a disposición entonces las autopistas urbanas, y uno se pregunta, ¿el Troncal Sur solo está ahí o puede tener algo también? El Estero Marga Marga, y ahí a partir de ello conectar con Valparaíso, y ahí hay distintos dibujos y diseños que la Comisión de Movilidad que ha presentado el Intendente nos ha planteado, con distintos niveles de avance. Los aeropuertos, probablemente por la cercanía con el aeropuerto Santiago, sea menos relevante, sin perjuicio al desarrollo de la aviación en Rodelillo y en Troquemada. El manejo de aguayubias, y hay planes maestros de aguayubias en nuestra ciudad de Viña del Mar, también en Valparaíso, que requieren trabajo, y dentro de ello hay algunos que están bajo tierra, o debieran estar bajo tierra los distintos colectores, pero hay una pregunta que hacerse, bueno, el Estero Marga Marga, ¿cuál es el desafío del Estero Marga Marga? El desafío del Estero Marga Marga es construirlo permanentemente en un estacionamiento y centro de eventos, puede ser, si esa es la decisión de Viña, los vamos a apoyar en eso. Si la decisión de Viña es distinta a ello, también los vamos a apoyar en ello. Bueno, en puentes lo hacemos todos bien, menos uno. Es para la risa, pero la verdad que todos los demás lo hacemos bien, pueden confiar en ello. Logística portuaria, caleteria y bordes costeros, edificación pública y patrimonial, todo lo que es vialidad, riberas de río y control aluvional, y entonces algunas cosas que estamos haciendo hoy día en Viña. El 27 de junio del 2007, ¿qué va a pasar? ¿Quién salva el Muelle Vergara? Tiene un 75% de avance, yo espero que antes de esta temporada de verano, Seremi, podemos comprometer eso, poder en esta temporada, antes de la temporada de verano, entregar el nuevo Muelle Vergara, que es un muelle restaurado, es el muelle antiguo, con la misma grúa, y claro, no para el carbón, no para el azúcar, pero sí para el turismo, sí para la familia, y esperamos entregarlo, y eso es una contribución a una ciudad que tiene uno de sus centros de desarrollo económico, está en el turismo. En materia de marejadas, tenemos una tarea quizás más estructural, no solo lo que hacemos cada vez que tenemos marejada y hacer las distintas reparaciones, las cuales tenemos ahí, al lado del Capducán, la reparación que estamos haciendo en ese lado, sino que también, trabajar con las marejadas, así como lo hicimos para con la sequía. La sequía, cuando era fenómeno transitorio, abordábamos la sequía con medidas transitorias, con forraje para el ganado, con camiones de aljibe donde no llegaba el agua, con medidas transitorias. Desde el momento que nos convencimos de que es un fenómeno permanente, empezamos entonces con medidas más estructurales, y si en Chile teníamos 1,5 embalses licitados por gobierno en promedio, ya llevamos 3 y esperamos llegar a 8 en este gobierno. La licitación, el punto no retorno, después se demoran 4 o 5 años en la construcción. Y claro, eso es un cambio de mirada, de medida transitoria a medida permanente, a propósito de los embalses que plantea el Intendente y cómo ellos, dos o tres de ellos, en la región de Valparaíso. De estos ocho. Bueno, lo mismo en las marejadas. Si las marejadas no son un fenómeno transitorio, requieren entonces miradas y soluciones permanentes, y es por ello que nuestros equipos de la Instituto Nacional de Hidráulica y la Dirección de Obras Portuarias están haciendo un estudio especial de los oleajes para ver, bueno, cuáles son las soluciones. Y las soluciones son de las más diversas, no quiero especular aquí, pero los físicos podrán decir las soluciones más diversas, van desde enrocados más significativos hasta también alguna infraestructura submarina que permita quitarle fuerza a las olas. Pero lo que quiero poner aquí encima y en este seminario es que si las marejadas son un fenómeno permanente, requieren entonces soluciones permanentes. De lo contrario nos van a llevar la arena y si la arena es parte de nuestros atractivos turísticos, bueno, ¿cómo nos vamos a quedar sin arena? Lo contrario van a generar peligro y si el peligro nos va a espantar a todos los que viven en el borde costero, generando problemas de seguridad y además el turismo nuevamente nos genera problemas. Entonces, quiero plantearlo como una de las contribuciones del Ministerio. Bueno, esto ya es Valparaíso, pero los ascensores son parte del patrimonio y no solo del transporte, sino que del patrimonio y lo que era una demanda insatisfecha por mucho tiempo ya empieza a ser una realidad con la remodelación de los ascensores. En materia de rutas, la ruta Concon con doble pista, hemos tenido ahora las dificultades propias de cuidar el patrimonio que hemos encontrado, algunos restos arqueológicos que hacen que las obras planificadas para determinado tiempo a veces tengan alguna demora y requieren un tratamiento específico, pero sacados los hallazgos y dándole el trato arqueológico respectivo podemos seguir el trabajo en esta materia. En materia de seguridad, también nuestro, el trabajo nuestro, tanto en las quebradas como en la construcción de comisaría, digamos, algunas cosas de las quebradas, tanto las labores de limpieza, tranque y colectores de agua lluvia, esto fundamentalmente hoy día en Valparaíso, pero uno se pregunta, ¿Viña no tiene problemas similares? Yo creo que sí. O por lo menos lo que uno escucha en los cerros es que sí. Si es que en esta sala alguien considera que no, lo que nosotros escuchamos en los cerros, cuando nos lo dicen o nos visitan, nos dicen que sí. Por lo tanto, si bien este es un fenómeno hoy día planteado en Valparaíso, perfectamente podría pensar que también es algo necesario para Viña. Bueno, quiero poner al Ministerio de Horas Públicas al servicio de la causa de Viña, de la visión de Viña. Solo quiero decirles que para ello es necesario tener una visión compartida. Si las visiones cambian cada cuatro años o en función de la urgencia o la contingencia, la verdad que no se permite, no es posible perseverar en los distintos planes y programas. Ahora este problema que puede tener Viña también lo tiene Chile. Desde el año 90 o desde la década de los 90 que no se genera una visión compartida de qué es lo que se requiere de infraestructura, hay buenos esfuerzos en los gobiernos anteriores de distintos signos. El primer gobierno era el presidente Bachelet, el gobierno del presidente Piñera, ambos de distintos signos hicieron buenos esfuerzos, pero no llegaron a que fuera compartida. Y por lo tanto, con esta mirada internacional de la OCDE, con los talleres del mes de noviembre en cada una de las regiones, la consulta ciudadana que haremos en el mes de marzo. Nosotros esperamos construir una visión compartida de qué infraestructura y gestión de aguas necesitamos para ser un país desarrollado. Eso fue posible hacerlo en el pasado, no veo por qué no sea posible hacerlo en el presente y proyectarlo hacia el futuro. Y en ese plan, por cierto, considerar todas las comunas de Chile y hoy día digo especialmente Viña del Mar. Muchas gracias. Gracias.